Muchas gracias al mal tiempo buena cara, buenas noticias, soluciones que tienen que ver con el corazón en el seno de cada familia, la tranquilidad y la seguridad del techo propio. Por eso un reconocimiento a Matías Molle por su compromiso con este tema que es un tema central en nuestra agenda, que hoy ustedes 320 familias de San Fernando vuelvan a sus hogares con la escritura, con el dominio de su vivienda y así poder planificar un futuro más venturoso aún. Uno cuando gobierna tiene prioridades y esta ha sido una de las nuestras con el Ministro Casal que a lo largo de estos años 245.000 escrituras hemos regularizado a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y 2.000 aquí en San Fernando, menos inquilinos y más propietarios. Esto es lo que yo me quiero comprometer con cada uno de ustedes para el tiempo que se viene en Argentina. Vayan en búsqueda el 25 de octubre de un voto a favor de San Fernando, de la provincia y del país que está en este camino, está en lo previsible, en lo confiable, en la tranquilidad, en lo seguro que le vamos a cuidar lo que haya que cuidar, cambiar lo que haya que cambiar, pero jamás ese camino de la vuelta al pasado, del ajuste, del endeudamiento y fundamentalmente de cuidar la producción y el trabajo. Muchísimas gracias, muchas felicidades, tengan más fe y esperanza que nunca. Sí, más fe y esperanza que nunca en San Fernando y en el futuro del país. Muchas gracias, felicitaciones.